Tengo 14 años actualmente y ¿qué pasa? La voz me está cambiando. Yo la he estudiado en el original, pero lógicamente vendría mejor medio o un tono abajo porque me está cambiando la voz. Vale, pues ahora lo vemos. El cambio de la voz realmente es que esto se sube, baja, pero muy bruscamente. ¿Directamente baja la medio tono? A ver. ¿Qué pasa? Tú puedes estar hablando o cantando y te sale el famoso gallo, ¿no? Para un cantante eso no es muy bueno, ¿sabes? Me sentía mal porque había canciones que antes me salían perfectamente, pero volvía y no podía, pero ahora me salen bien. Ahí pararíamos. Cata sin miedo, ¿eh? No sé, es que estoy un poco nervioso, pero sí. Te quito los nervios rápidos, se nos ha llevado mi martillo. ¿Quién me ha cogido mi martillo? Ah, si está aquí. Lo quito yo rápido, ¿eh? Ya está. Y no tengas tantos nervios. A ver, si estaba nervioso, pero, o sea, por dentro estoy nervioso, pero sé hacer que por fuera parezca que no lo estoy. A las redes sociales, a YouTube y todo eso me gusta colgar mis vídeos y tal. Y aparte tengo seguidores bastantes. Son chicas que, no sé, que se lo pasan bien mirándome y me quieren conocer, que me consideran guapillo y tal. Me gusta cuidar mi imagen, por ejemplo, mi pelo. Hay días que me da por ponerme hacia delante, hacia atrás, o hacia atrás, hacia un lado. No sé, me gusta cuidarme y me siento más cómodo conmigo misma. Muy bien, Mar. Ya está. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de hacer lo que haga falta. Cortarme el pelo si hace falta. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.